¿Cómo se mantiene una relación amorosa? Ya trabajando juntos es complicado, pero cuando te vas de gira, cuando tenés que estar en demasiados momentos, cuando son demasiados llamados telefónicos, ¿cómo se logra separar eso y mantener bien la alcoba? Insisto, nosotros no nos hacemos... Yo creo que las parejas cuando se hacen expectativas falsas fracasan. Ella no me mintió, yo no le he mentido. Los dos nos apasionan lo que hacemos, somos honestos privilegiados. Ella ama comunicar, es periodista, y le fascina lo que hace. Yo gocé como cineasta como director de televisión, y hoy día estoy convencido que puedo ayudar tratando de romper una cierta inercia que nos ofrece el duopolio. Hay una convicción entre los dos. Quizás la pregunta no es sobre nosotros como pareja. Vivimos como muchas parejas, pero hoy día también mejor que otras parejas porque vivimos en un contrato donde los dos trabajamos, los dos ganamos plata. La discusión es otra. Hoy día tenemos hijas, y yo creo que hoy día, yo no reindico ningún... No creo a ningún ejemplo en televisión sobre cómo soy como padre. Soy el padre más imperfecto que te puedes imaginar. No doy ninguna catedra. Pero mucho a mí me ocupa más que preocuparme son mis hijas, que son efectivamente las que resienten más esto de una madre que trabaja todas las mañanas y un padre que ya todas las noches tardes. Bueno, pero conozco a otros papás y mamás que se demoran seis horas todos los días llegar a la pega y llegar a la casa. Entonces, a serte franco, me parece que habiendo pocos minutos de televisión no voy a picar cebolla. Nosotros tenemos dificultades, pero mucho menos difíciles que una cantidad de mamás y papás. Yo soy hijo de una señora, una mujer, que no se casó con sus dos hombres. Y me tocó vivir con ella solo varias veces. Por el exilio, viví sola cuando Carlos volvió a Chile antes. Y si me enamoré de Karen, porque conocí esta realidad de, no sé cómo decirlo, porque la palabra es compleja, madre soltera. Estaba enamorada de Carlos, pero una pareja complicada no vivía juntos. Carlos se volvió antes a Chile. Mi mamá se demoró más en querer volver a Chile, producto del dolor que le produjo el exilio. Viví con ella un par de años solo. Y vi lo que es ser hijo único, una madre soltera. Me tocó ayudar, me tocó en el exilio, para los que fantasean con el exilio dorado, una clase media empodrecida y a mucha honra. Pero también veo que en Karen le tocó otro proceso parecido con la Fernanda. Y hoy día constituye una familia como muchos chilenos. Una familia de estos tiempos. No es ni moderna ni antigua, de estos tiempos. Marco, ¿hay alguna fecha establecida de cuándo Karen deja a TVN para unirse ya de lleno en la campaña? No. Es una conversación que ella tiene que tener con su ejecutivo. Yo todavía no aspiro a manager, sigo creyendo ser presidente de la República. ¿Pero desde un punto de vista emocional en este ambiente tan frío como la política te hace falta Karen, que te está acompañando en este proceso? Hay etapas. No, yo creo que en esta etapa ella es plena. El canal le ha pedido que se quede. El matinal entiendo que es número uno. Sigue siendo único y primero. Es exitosísimo y ya vendrá el momento. Va a estar en la campaña. El momento que corresponde que acuerde con su ejecutivo. O más bien que su ejecutivo acuerden con ella. Pero no va a ser yo el que aquí en este programa va a anunciar fecha. Va a ocurrir, va a estar con nosotros cuando corresponda. Oye, qué linda esa foto. Está bonita la Fernandita también. Muy buena moza. ¿Qué edad tiene la Fernandita ya? 17 años. 17 años. La última que hablé con ella me decía que quería irse a París, que quería estudiar allá. Yo trato de convencerle a que en la medida que pueda, que en la medida que también tenga sus méritos. Yo en eso soy muy exigido. Fui educado por un hijo militar, no por el padre. La gente no lo sabe. Tengo un padre biológico y un padre adoptivo. Y fui educado por un hijo de coronel de la FACH, que es Carlos. Y Carlos tenía estructura militar para bien y para mal. Entonces fui educado en la rigor y tengo peleas con ella. Oye, Marco, pero yo me pongo en el concepto de ser padre de una niña de 17 años, una mujer ya de 17 años. ¿Cuál es tu rol de papá ahí? El suegro mañoso, el que no deja entrar, el que pone la escopeta en la puerta, el que siéntate aquí y hablemos de política. ¿Cuál es? No, soy libertario total. Soy ultraliberal. De hecho, vengo de otras categorías en eso y trato de frenarme. Por mí que la Fernanda loje con sus novios, cuando le dé la gana, no tengo problemas. Mi problema es mucho más... Que leen la película en la pieza con la mantita. Pero libertad total. No me acomplejo en eso. Tengo otras peleas con ella que son como todos los padres con sus hijos, que lea. Creo que tenemos poca lectura en Chile. Que el lenguaje fija la existencia, los libros son los mejores amigos. Pelan poco, siconean menos. Son grandes amigos los libros, creo que leemos poco. Yo también, creo que leemos demasiado poco los chilenos. Y la falta de vocabulario es sinónimo de fracaso. Leer es muy importante y creo que la Fernanda pertenece a ese club. ¿Y la Fernandita está bien en ese aspecto? ¿Cómo le va en el colegio? No, le va bien, es forzada, es complejo, no es fácil, le toca una vida difícil, pero le va bien. Como toda su generación, menos de lo que yo quisiera. Ahora, a mí me torturaron para que leyera, me corrompieron, me pagaron 10 francos para que leyera Moby Dick y no resultó. O sea, no funcionó la corrupción. No, 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 a los papás que le pagan a los hijos. A mí me pagaron 10 francos por leyerme Moby Dick, me demoré 6 meses y mentí como carretonero. No, yo creo que lo mejor es tratar de que los hábitos sean parte de la casa. Y yo, nosotros Karen, como todos los chilenos, nos cuesta mucho generar esta ruptura que de repente pescar todo un libro y leer. Nada fácil, los chilenos vivimos con la tele prendida, la tele hoy día se ha transformado como en la calefacción. La vemos, pero no la vemos, pero la sentimos. La prendida todo el día. La prendida todo el día es como en la calefacción, pero yo creo que hay que tratar de aprender, no tengo nada contra la tele, pero hay que leer más.